No hay distancia que no se pueda recorrer, ni meta que no se pueda alcanzar. Naum Martínez, un niño que siempre le gustó andar en bicicleta, tuvo una niñez muy entretenida como todo niño. Admirador de Arnold Schwarzenegger, es el hijo menor. Su pasión por el deporte lo llevó a practicar físico-culturismo. Pero un 4 de noviembre de 2016, en el kilómetro 4 carretera al sur, la imprudencia de un conductor lo atropelló. Del impacto, perdió una de sus piernas. Naum relata cómo fue ese episodio doloroso. Bueno, a raíz de todo eso, eso me ayudó a superarme en varios aspectos de mi vida. Gracias a ello pude lograr bastantes cosas. A raíz de todo eso, suje un accidente, que fue en el 2016. Un carro venía en el estado de Bredaki por la carretera y me atropelló. Y entonces desde ese momento como que yo no me quise involucrar mucho en físico-culturismo y quise ver la perspectiva de otra vida, como hacer otras cosas. Como antes cosas que no me apasionaban o no me gustaban. Usted sabe que en la adolescencia está como uno joven que quiere andar con novias y todo. Entonces es el día del accidente, pasó todo. Pasaron los días, entonces mi mente fue como diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi meta era llegar grande al físico-culturismo en aquella época. Y al ver que uno tenía una pierna, yo dije, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Porque yo no sabía nada de prótesis, no sabía nada sobre la... Fue todo nuevo, para mí fue un proceso todo nuevo. El no tener una de sus extremidades no fue motivo de querer dejar el deporte. Naum no se dio por vencido y con su prótesis decidió volver a hacer deporte. Entonces dije, no, si yo supero esto, voy a lograr más cosas. Y lo primero que hice fue comprar unos zapatos con clips y irme. Entonces lo que más me gustó y me apasionó es que cuando la gente me miraba y me decía, me gritaba, vamos, que podés, que no sé qué. Y eso hizo que cada día más, todos los días, lo agarré como diario, todos los días a salir. Y entonces llegó mi mente como, esto es como un propósito. O es algo que quiero mostrar a las personas, que la discapacidad mía es como yo, la forma en que la vi, que la forma en que yo perdí mi pierna es como mi oportunidad. Es la forma de decir que fue mi oportunidad y es la manera de brillar mía. Y no me voy a echar atrás por eso. Lo único que nos hace diferentes a los demás es la manera de ser y de pensar. Ese es el pensamiento de Naum, que no tener una pierna no le impide hacer deporte y otras actividades igual a los demás. Y sus metas se mantienen intactas de poder representar algún día a Honduras en Juegos Paralímpicos. Yo he dicho que no soy una persona de sueños, sino que de metas, porque a cada rato soy una persona que me gusta algo, quiero hacer. Y entonces los sueños y los olor. Entonces mi meta ahorita a corto plazo es participar en un paralímpico de natación y ser un triatleta hondureño. Y participar en un... Aquí se le llama el medio Ironman. Entonces eso sería eso. No importa las veces que caigas, lo importante es que siempre te levantes con la misma ilusión de lograr tus metas. Es el ejemplo que Naum transmite con su forma de pensar y actuar. Hoy Naum no sueña, vive el sueño de lo que siempre quiso ser. No.